Soy la docente Teresita Maturrano Ríos, estoy encargada de la dirección de la institución educativa 21568 Santa Rosa de Lima, Los Laureles. Primeramente un saludo cordial a todos los asiduos de nuestra Municipalidad Distrital de Chancay y a toda la comunidad chancayana y laureana. Estoy gustosa de recibir a la Municipalidad Distrital de Chancay, puesto que el día de hoy una vez más se suma a nuestro embellecimiento de la institución educativa, trayéndonos más de 20 plantas para sembrar entre cipreses, pacays y otros. Como ustedes ven, nuestro terreno es amplio, nuestra institución es grande, tenemos aproximadamente 6.000 metros cuadrados de terreno y estamos gustosos de recibirlos, más aún con esa donación de plantones que justo, como ustedes aprecian, profesores, padres de familia y estudiantes están en pleno sembrío en ese momento. La primera puerta que toqué fue la Municipalidad Distrital de Chancay, nos recibió el doctor Juan Álvarez, muy gustoso, explicamos nuestras necesidades y él nos aceptó, nos recibió. Para ello ha pasado en diferentes regidores, entre ellos nuestra regidora Juliana Carrizales, quien ha gestionado también junto con nosotros un cambio en la desembocadura del desagüe de nuestra institución, que aquejaba, una problemática que aquejaba a nuestros niños a nivel inicial. Ellos han accedido a ello, gracias al apoyo de MAPA y Municipalidad, hemos podido lograr. Hoy hemos venido acá a la institución educativa Santa Rosa de Lima de los Laureles para donarles 25 plantas para que sus áreas verdes, para que ellos puedan tener unas plantas para su oxígeno y sobre todo para que vayan cultivando todo lo que es el medio ambiente. No solamente decirle a los chicos que ya depende de ellos cuidar las plantas que les hemos donado. Hemos venido en nombre de nuestro alcalde, el doctor Juan Alberto Álvarez Andrade, con la finalidad de que ellos puedan tener un área adecuada y sobre todo vemos que tienen muy pocas plantas. Entonces, por ese motivo, en la visita anterior, hemos pedido por conveniente donarle 25 arbolitos. Yo estoy eternamente agradecida y queremos continuar trabajando con ellos como un aliado estratégico número uno para nuestra comunidad laureana y alrededor.